Buenas tardes. El 17 de agosto de 1850, hace 174 años, marcó el paso a la inmortalidad del general José San Martín. Es una ocasión para recordar y ahorrar la vida y el legado de uno de los más grandes próceres de la independencia de América Latina. Una figura central en nuestra historia. San Martín, conocido como el padre de la patria en Argentina y libertador de América, fue un estratega militar y un líder visionario que dedicó su vida a la causa de la libertad y la independencia de los pueblos sudamericanos. San Martín no solo fue un héroe militar, sino también un hombre de principios y convicciones. Su vida fue un ejemplo de dedicación y sacrificio, destacándose como un estratega brillante y un líder comprometido con la independencia de las naciones latinoamericanas. Su lucha trascendió fronteras, porque su plan era liberar también Chile y Perú del yugo colonial español. Su visión de un continente libre de opresión colonial fue una fuerza motriz que inspiró a muchos. Más allá de sus hazañas militares, San Martín se distinguió por su integridad y su compromiso con los principios de justicia y autodeterminación. Su ejemplo de entrega, sacrificio y amor por la libertad inspira a generaciones a seguir defendiendo los ideales de justicia y soberanía. Recordar su paso a la inmortalidad es una oportunidad para reflexionar sobre los valores que le encarnó. Valentía, solidaridad, dedicación al bienestar común y el compromiso con la causa de la libertad. Es un momento para renovar nuestro compromiso con la construcción de sociedades más justas y equitativas que San Martín defendió con tanto fervor. Que su memoria nos inspire a ser ciudadanos comprometidos con el bienestar de nuestro pueblo, a trabajar incansablemente por el bien común y a defender con firmeza los derechos y la dignidad de todas las personas. A unirnos como pueblo en la construcción de una nación justa y soberana, donde todos tengamos la oportunidad de vivir con dignidad y esperanza. El espíritu de San Martín vive en cada uno de nosotros. Su legado perdura en el corazón de todos los que luchan por la libertad. Nos guía en cada acción encaminada a construir un futuro más prometedor para todos, para nosotros y para las generaciones venideras. Muchas gracias. A continuación, se hará entrega de recordatorios a los presentes. A continuación, se hará entrega de recordatorios a los presentes. A continuación, se hará entrega de recordatorios a los presentes. A continuación, se hará entrega de recordatorios a los presentes.